Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria Orce y junto con Claudia Loyola vamos a compartir con ustedes una serie de reflexiones a partir de nuestro trabajo como investigadoras en el campo de las artes, la educación y la formación docente. Para este espacio creado y abierto por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, un espacio muy valioso que es Voces del ICE en la pandemia. Desde el año 2009 venimos desarrollando una serie de proyectos en distintas programaciones científicas, línea digamos que fue abierta por Flora Hiller que dirigió gran parte de estos proyectos UBASIT y el proyecto actual que tengo el honor y la hermosa responsabilidad de dirigir con un equipo de colegas de tanto de Ciencias de la Educación, Pedagogía y de las Artes. Bueno, como todos sabemos, el contexto actual de pandemia por COVID-19 afectó el funcionamiento de las actividades escolares, de la formación en todos los niveles del sistema educativo, en las universidades, en los espacios no formales y socioeducativos. Y también afectó particularmente el ámbito de la cultura y de las artes, interrumpiendo o poniendo en suspenso el contacto directo con las obras artísticas que tanto necesitan de la experiencia, de presencialidad, de los cuerpos en situación. En nuestro trabajo como investigadoras del campo del arte y de la educación, la formación de docentes y la construcción de subjetividades asumimos un enfoque basado en el enfoque de derechos, que abarca tanto la producción, el acceso y el disfrute de las obras artísticas, así como la comprensión del arte como conocimiento. Y también, retomando lo que acabo de decir, con respecto a los derechos, derechos vinculados a la ciudadanía. Mucho se ha escrito y se investigó sobre el lugar de las artes en el campo educativo, no solamente en el ámbito escolar y curricular, sino también en otros espacios socioeducativos diversos, ¿no? Y nadie duda, obviamente, de estas articulaciones que son tan necesarias, ¿no? Se trata de dos campos que rebalsan lo institucional, sobrepasan el límite de lo meramente escolar. La pregunta transversal, ¿para qué enseñar arte? Abre un sinnúmero de respuestas, ¿no? Entonces, podríamos decir, enseñar arte para leer y experimentar el mundo, ¿no? Compartiendo lo que plantea Elliot Eisner, ¿no? Un investigador muy importante y central en este campo. Experimentar el mundo desde un marco de referencia artístico para sentir la experiencia estética y poner el pensamiento al servicio del sentimiento, que puede ser delicioso o doloroso, pero siempre es emocionante, ¿no? Como textualmente dice el autor. Me gustaría o me interesa en este momento hacer una breve referencia a nuestro objeto estudio en los proyectos subacit que mencioné al inicio, que los realizamos con un anclaje en experiencias artísticas en la formación de docentes para el nivel inicial y primario, es decir, no centrados en la formación de docentes de arte, sino en la formación de maestros y maestros. Hemos relevado una importante cantidad de experiencias formativas vinculadas con el arte, experiencias situadas en los territorios, en el ámbito de los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Partimos de la idea de que la ampliación de los horizontes culturales de los y las docentes y de los docentes en formación apunta a la formación o, digamos, a la construcción de subjetividades emancipadoras, capaces de pensar y propiciar una educación liberadora. Estamos convencidas de que una educación de este tipo no es posible sin el desarrollo de la sensibilidad creativa, de la expresividad, ¿no? Por ese motivo nos posicionamos, como algo también mencioné hace un ratito, en el arte como un campo de conocimiento, que forma parte de la ecología de saberes, como nos dice Boaventura de Sousa Santos, que puede aportar una perspectiva formativa y transformadora de la experiencia individual, social y escolar. Algunas preguntas que guiaron nuestras indagaciones apuntaron a reconstruir cómo se va configurando el vínculo entre los futuros docentes y el campo cultural de la sociedad contemporánea. Cuáles son las estrategias y experiencias que provocan, qué sentidos culturales construyen. A partir de estas primeras indagaciones nos propusimos profundizar esas experiencias para ponerlas en diálogo con la construcción de subjetividades políticas no masificadas, ¿no? Subjetividades singularizantes, como plantea Sueli Rolnick, en pos del desplazamiento del paradigma cultural dominante, que sigue pujando por la vigencia de los enfoques y perspectivas de la racionalidad técnica, ¿no? Bueno, en esta línea el arte se nos presenta como un campo de disputa frente a la resignación, un campo de batalla, como dice Eduardo Grunet, en el que se combate por las representaciones del mundo. Ensanchar el mundo, diría además, o podemos sumar también la palabra de Graciela Montes, ¿no? Construir una mirada del mundo más humana, habitable, poética, que apunte hacia el pensar colectivo y que proponga la construcción de relatos nuevos, más creativos. Siguiendo con esta línea, me gustaría introducir otra autora más, otro aporte, que es el de Susan Langer, ¿no? Quien frente a esta visión dicotómica y hegemónica que de alguna manera estamos planteando recién acerca de la existencia de dos modos básicos por los cuales se llega a conocer el mundo, ¿no? Este modo discursivo, verbal, escrito, basado en el método científico, y un modo no discursivo que estaría aportado por las artes, ¿sí? Lo interesante y lo que la autora realiza es disputar ese sentido atribuido al arte, poniendo en primer plano la noción de que el arte es una actividad cognitiva, es tanto, digamos, una actividad cognitiva como una actividad basada en el sentimiento. De lo que se trata, el desafío que sigue vigente es entonces la necesidad de ampliar el concepto de cognición normalmente aceptado y restringido a lo discursivo. Bueno, modo de síntesis, para ir retomando algunas de estas cuestiones, lo que nos interesa plantear es que en esta situación de pandemia, como decíamos, se interrumpió o se puso en suspenso el encuentro subjetivo, ¿no?, con otros y otras, y eso afectó especialmente la posibilidad de la presencia corporal de acceso y disfrute del arte. Lo cual llevó a los educadores, las educadoras, ¿no?, a realizar una serie de exploraciones novedosas para enseñar arte a través de los medios tecnológicos, así como también fueron novedosas las formas de producir y mostrar artes por parte de los artistas. Y para cerrar esta parte del video y estas primeras palabras, me gustaría hacer una referencia literaria que está tomada de un libro de Luis Sebasti que se llama Bellas Artes. Allí el autor recorre la obra de un artista alemán, Josef Wius, que nació en 1921 y murió en 1986, que combatió como piloto en la Segunda Guerra Mundial, y su avión se estrelló en una zona de Crimea, fue rescatado por nómades tártaros que lo cuidaron, lo salvaron de morir congelado, cubriéndole con grasa animal, una experiencia que el artista, una experiencia que atravesó la obra del artista, toda su creación, ¿no?, y evitaron su muerte, lo cuidaron y lo salvaron. Es una situación anecdótica para situar al artista que se dedicó a la performance, al happening, al videoinstalación, integró un grupo llamado Fluxus. Pero lo que me interesa plantear y rescatar es que Wius decía que, por un lado, que todo ser humano es artista, y por otro lado, señalaba siempre, el arte es la respuesta, la respuesta a todo. Podemos no saber cuál es la pregunta, siempre nos preguntamos qué es el arte, pero, en realidad, se pregunta al autor, ¿qué es lo que hay para comprender? El arte es siempre la respuesta, ¿no? Así que, bueno, quería cerrar con esta cita, porque esta idea, esta noción del arte, que nos brinda respuesta, nos muestra caminos, es un eje que nos alienta y que articula nuestros sentires y pensares en este trabajo como docentes e investigadores. Le paso la palabra a Claudia. Retomando varias de las cuestiones que planteaba Victoria en su presentación, nosotros consideramos valiosos que todas estas características en cuanto al campo del arte, las hemos identificado en el territorio de las experiencias concretas que indagamos en el transcurso de nuestra investigación. Y entonces encontramos una serie de convergencias entre estas dimensiones del arte a las que hacía Lución Vicky, y también el campo pedagógico, porque cuando se orienta a trascender lo evidente y dar sentido al mundo que habitamos, bueno, nos permite tramar lo común a la vez que dejar una impronta singular, dejar una impronta subjetiva en ese territorio. Creemos que en el terreno de la formación de maestros es sumamente significativo estas disposiciones que pueden generarse a partir de promover estas miradas sobre este campo de conocimiento y enriquecer la sinergia entre este campo y otros que se abordan en la instancia de la formación docente. En vistas del horizonte de retorno a la nueva normalidad, como se dice, esta vuelta, hay distintas líneas para pensar la reconfiguración del dispositivo pedagógico cotidiano. Y una de las cuestiones que acechan y que nos preocupan es que el campo de las artes ha sido una y otra vez banalizado, una y otra vez dejado un poco en los rincones de este dispositivo escolar. Sin embargo, nosotros vemos el valor, su potencia, y por eso advertimos que es necesario reconocer esa dimensión disruptiva y potenciarla. Hay distintos modos en los cuales esto se banaliza en lo cotidiano. Por un lado, una de las cuestiones que suele aparecer es un exceso de instrumentalización de las disciplinas artísticas que se transforman en ejercicios, a veces ejercitaciones vacías que le quitan la potencia al campo del cual se trata. Otro es considerarlo como un campo para la libre expresión, ¿no? Y allí se desdibuja el legado, el legado simbólico en el cual hunde las raíces también estas disciplinas. Y la peor de las opciones es cuando aparecen prácticas en las cuales el arte es transformado en una especie de adorno o pasatiempo supletorio que puede ser sustituido cuando la emergencia lo requiere. Nos parece que esto es riesgoso en tanto es un espacio que puede generar una densidad simbólica en las prácticas que colabora tanto en la promoción de vínculos significativos entre los sujetos, pero también entre los sujetos y el mundo y los sujetos y sí mismos, ¿no? El arte también posibilita estos lenguajes tomar un contacto con la mismidad que genera como una cuestión interesante en el trabajo pedagógico. Ahora, otra vía que puede promover esa banalización es la presencia de una línea de trabajo que ha cobrado mucha fuerza en el último tiempo que es la línea de la educación emocional, ¿sí? Hay recursos, hay distintos materiales, hay narraciones, imágenes, títeres, toda una batería de dispositivos que la educación emocional lleva a las prácticas cotidianas para promover ese abordaje que puede confundir o puede solapar que parece que se está trabajando con o desde los lenguajes artísticos. Sin embargo, nada más alejado que ello. La educación emocional tiende a generar estas habilidades emocionales no cognitivas trabajando en pos de una estandarización de las emociones, una búsqueda de mediatizar la relación de los niños, de los sujetos, con su emocionalidad en función de generar respuestas adaptativas, respuestas de autocontrol. El arte y el trabajo con el arte va en un sentido totalmente distinto. Este campo, como dijimos, lo ponderamos como un campo de conocimiento que busca avanzar en la complejidad de la mirada sobre el mundo y de la mirada sobre sí mismo sin intentar encasillar las emociones en una codificación que termina banalizándola, ni tratar de ponderar una especie de armonía individual como objetivo de llegada del trabajo pedagógico. Muy por el contrario, un trabajo sinérgico entre una pedagogía y un campo del arte que busquen, digamos, generar horizontes de transformación pondera el trabajo colectivo, pondera los múltiples códigos y lenguajes desde los cuales se puede abordar el conocimiento y, en definitiva, pondera esta trama común colaborativa como espacio en el cual se funde también una mirada sobre lo social solidaria, digna, justa. Para dar un ejemplo en contrario, en la última semana tuvimos la oportunidad, quienes también trabajamos en los institutos de formación docente, de participar de una semana destinada a la ESI, la defensa de los profesorados y de la ESI. Fue una semana muy intensa, interinstitucional, organizada colaborativamente por las distintas instituciones, que tuvo distintos momentos, pero además cerró con todo un espacio de trabajo desde y con las artes. Hubo video performance, temas, hubo poemas, una muestra gráfica, una serie de canciones. Bueno, y allí se vio claramente cómo este campo de conocimiento sumado a los espacios más canónicos de reflexión, los paneles, las mesas, las exposiciones, generaron una sinergia que proveyó densidad, intensidad y, a su vez, empatía entre quienes participamos de esa experiencia. Un acontecimiento que dejó una fuerte impronta y que, como ejemplo opuesto al que decía de la simplificación o de la banalización de las emociones, nos permitió acceder y expandir a una experiencia de hacer presente, visible y posible, la voluntad de hacer juntos. Ahí sí me interesa citar a un texto reciente de Luis Cabeda, del maestro Luis Cabeda, quien en un poema dice, es necesario gestar actos que actúen lo que nombran. Creo que el arte justamente provee posibilidades de poner en escena aquello que, en lo cual estamos convencidos, aquello que queremos defender, aquello que nos sensibiliza ante el otro. Por lo tanto, lo consideramos y lo validamos como esencial para el trabajo pedagógico cotidiano. Esperamos que esto pueda nutrir el pensar este presente y pensar también el abordaje de lo que vendrá, del porvenir. Gracias por ver el video.